Buenas tardes señores, a sus órdenes, a sus órdenes, quiero por favor a ver que me sugiere para que me aprieta, esto bueno me entra forzado, a tarde se me hincha el pie y a ver que solución le puede dar aquí para que se me amplíe, o sea usted mete su pie a fuerzas y aquí le hace mucha presión, bueno pues aquí tenemos la solución doña, a ver, mire en este caso lo que nosotros sugerimos es ponerle un cierre, aquí lo que le vamos a hacer es, le vamos a hacer un corte, hacer un corte aquí y le vamos a poner este cierre y ya va usted bajar el cierre y ya lo va a regular, si se le inflama su pie, hasta donde da y le queda bastante bien y ya no le va a apretar, es mejor porque luego también mucha gente me ha dicho ponle un resorte, fíjese que el resorte no ya no es, yo pensaba que un resorte eran los normales, del lado o enfrente, pero si me sugiere eso mejor, se lo sugiero y le queda un trabajo mucho mejor hecho y le va a quedar padre, está bien, como ve jefa, está bien, entonces me los dejas y se los tendría cuando los quieren, urge o no urge, mañana, mañana, bueno pues solo por tratarse de usted, por favor señor, bueno gracias, hola que tal mis queridos amigos pues fíjense que como ya pudieron ver aquí a la señora le vamos a recomendar que le pongamos estos cierrecitos porque se le inflama mucho su piecito y entonces le molesta, ella quería que le pusiéramos un resorte pero aquí le vamos a recomendar este bonito cierre, es una práctica que ya tenemos desde hace mucho tiempo que ya de acuerdo a nuestra experiencia ya es la solución a ese gran problema que se le inflama el pie o que luego como es ya gente grande ya no se puede agachar muy bien y que pues de esta manera queda mucho mejor y es más práctico para ellos, vean de esta manera, aquí adivinen quien se lo va a echar, el buen George, vean de esta manera, le quita ahí el pedacito, aquí le llamamos sacarle el gajo, el gajo ahí para que en ese pequeño gajo entre lo que viene siendo en este caso el cierre, pegamento chingón, ya sabes protagonista de absolutamente cada uno de ellos de todos nuestros videos, vean nada más el buen estilacho, la buena técnica que tiene el buen George para ponérselo, aquí le da su soplada, que se acuerda cuando le soplaba su pastel George, vean nada más que chulada, vean de esta manera, en este caso se está poniendo el pegamento chingón del transparente, que es para no manchar y no se vea lo amarillo del otro pegamento, no todo el pegamento chingón sirve para todo, tenemos el amarillo o tenemos este tipo transparente, pues como podemos ver aquí se nos coló este video del otro amigo del que traía su silla de ruedas y pues le pusimos aquí un pedacito, pero si quieres ver este video, pues búscalo aquí en todos nuestros, en nuestro canal de videos por supuesto, pues vean ahí sigue el George cosiéndolo con la super máquina 29K71 de la marca Singer, que por cierto este año está cumpliendo como 65 años esta maquinita, y vean sigue cosiendo y seguirá cosiendo, vean nada más que chulada, aquí el buen George le está aventando su doble costura, para que quede súper bien adherido, súper bien cosido, vean esa toma aérea con el dron, que chulada va quedando, aquí te está haciendo la prueba para que veas que bien sube y que bien baja, bueno pues ahora con nuestras tintas, en este caso de la Paxa, que ya saben que son nuestros patrocinadores oficiales, vean nada más que chuladas van a quedar estos tenis y ya quedarán muy fácil para que esta señora se los ponga adelante, Buenas tardes señora, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, vengo a recoger mis zapatos a ver cómo quedaron, los tenisitos, los de los tenisitos, ¿trae la nota de casualidad? No, no me dio nota, ah ok, perfecto, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, mire jefecita, ya quedaron, mire este cierrecito, lo va a bajar usted, mire si gusta tomar asiento, se los mida, y ahorita va a ver cómo lo baja y le abre más, y aquí lo va a cerrar a manera de donde usted sienta, donde le aprieta, mire tome asiento, de una vez, de una vez se los metimos, de una vez se los metimos, a ver qué pasa, es el número, mire ya lo mete fácil, ¿a poco no? si, cómo no, mire, ni le entraban, ni le entraban, no, 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 me entraba con mucho trabajo, mire y aquí lo va a subir, hasta ahí, hasta ahí mire, ahí queda bien, si ahorita trae su piecito inflamado, al ratito, va para arriba, y listo, y esto hace inclusive, el lama lo baja y se lo saca fácil, sin necesidad de agujetas o algo así, si, quedó muy bien, ¿cómo ve? quedó muy bien señores, muy bien, ¿le gustó? si, si, cómo ve, qué bueno que pasa, ¿quién me dice este? ahí donde por siempre, si, es que está muy alto en Phoenix, claro, y este cierre ya no se va a bajar para nada, lo que se le bajan a esta, le embetite, si, si, ya quedaron pares, si, muy bien, ¿se los lleva a puestos o? no, no, se los cambiamos, si, se los pongo en una bolsita, por favor señor, muchas gracias, ahí espera, le dejalo para que tomes la toma, gracias, de nada señor, hola, hola, quedaron muy bien, quedaron muy bien, quedaron muy bien, que bueno que le gustó, si, ahí está, jefa, déjalo así, déjalo así, de verdad, de verdad, que bueno, muchas gracias señor, que bueno que la pudimos ayudar, muchas gracias señor, que Dios lo bendiga y le dé más trabajo, más dinero, muchas gracias señor, hoy por usted, mañana por nosotros, que le gracias, gracias señor, gracias, bendiciones, gracias señor, muy bien, gracias, 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 se hacen trabajos, no milagro, síganos en redes, comenten, compartan,